En 1997 empecé a citar, desde entonces he tocado diversas disciplinas dentro de Brasil, pero nunca he dejado de firmar. De una firma es de donde nació toda esta cultura del graffiti, de una firma, y es la parte como más intuitiva, la más visceral, la más directa, me encanta el tagging, amo el tagging en todas sus facetas, me gusta cualquier tipo de herramienta que me permita hacerlo, me siento cómodo en un lugar donde ella haya firmado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!